Y viene el lanzamiento, conecta las paradas cortas, jugada para doble play, viene el coro a la segunda, out en segunda, out en primera Un momento, amaga, uh, buena jugada defensiva por parte de Ángelo Cabral, amagaba el corredor de Cholsen Se prepara Ángelo, conecta, línea, roletazo directo, Ángelo Cabral que logra dominarlo La palomita rápido hacia la primera Amaga, amaga Toda esa presión a Garza Y bueno, el toque de pelota para mover los corredores, gran, gran corrida Dando la línea de primera Así es, imparable, al jardín izquierdo, entre el izquierdo y el central, nuevamente, se viene Y el jardín central Nuevamente, otro sólido contacto al izquierdo, la pelota va a llegar a la pared, se viene Brando Pimentel Anotar 4 por 0 y la pelota se va, se fue Así es Y cantado el paso Gran ciudad Y ese fue un gran batazo hacia el jardín central Se va, se va, se va y se fue Mantuvo con solamente un imparable Tuvo que cubrir mucho terreno allá atrás Y así se termina Con gran trabajo en la receptoría, con el lanzamiento Le cantan del jardín Viene el lanzamiento, abanica para el tercer strike Se viene el lanzamiento Abanica para el strike Como geográfico Geográfico Le cantan el tercer strike Lanzamiento que hace, viene el lanzamiento Le cantan el tercer strike Aldaz con el lanzamiento Abanica para el tercer strike Victoria para los vaqueros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.